La cooperativa San Roque, que extendió el contrato de uno a cuatro años en la prestación del servicio y por supuesto también en los trabajos que allí se llevan adelante. Bueno Roberto, importante firma de convenio que se está celebrando en este momento. Sí, es la extensión del convenio que ya teníamos hace un año. Se ha extendido por cuatro años más con la cooperativa San Roque para la prestación del servicio en la zona de lo que es Villa Parque San Miguel y Villa del Lago Norte, primera etapa. ¿Se ha ampliado la zona de prestación? Ahora se están manteniendo las zonas del primer convenio original y sí vamos a proyectar la ampliación para los vecinos que faltan. ¿Llegan muchos usuarios? En esta parte de prestación son 250 usuarios. Dentro de Parque San Miguel y Villa del Lago Norte, primera etapa. Bueno, es importante porque en definitiva se habla de calidad de vida para los vecinos. Sí, seguramente. Todos estos vecinos están provistos del agua que provee la planta de Cuesta Blanca, o sea que están en iguales condiciones que el resto de los vecinos de Carlos Paz, entendiendo que Villa del Lago también es un barrio de Carlos Paz. Miguel, importante celebración de convenio en la extensión para continuar trabajando junto a la municipalidad. Sí, realmente muy satisfecho y agradecido, por supuesto, al Intendente. Se acaba de renovar el contrato de concesión que nosotros tenemos para toda la parte norte, que abarca todo San Miguel y todo Villa del Lago Norte, primera etapa. Y bueno, ya hace un año que estamos haciendo la prestación, muy satisfecho con los trabajos que la cooperativa San Roque está prestando. Y bueno, se acaba de renovar nuevamente el convenio de prestación por cuatro años en esta ocasión. Así que simplemente muy agradecido y bueno, a seguir trabajando y con mucha voluntad. ¿Cuáles son los desafíos, Diego, en adelante y en el marco de este convenio también? Bueno, los desafíos con el tema agua no paran nunca. Es decir, siempre se trabaja y el agua como elemento vital y de tanta necesidad. Y con los conflictos que está generando. Es decir, la parte climática y la alta demanda que hay, siempre estamos permanentemente haciendo ampliaciones y obras. Tenemos mucho apoyo de la municipalidad, ya que toda esa zona antiguamente tenía un agua de una calidad no tan elevada como la actual. Se interconectaron las zonas. Ahora Villa del Lago Norte y Villa Parque San Miguel tiene la misma calidad de agua que el resto de toda la ciudad. Así que siempre trabajando y ampliando acueductos, tanques, cisternas. Ya está en marcha el municipio. Acá vamos a hablar con el intendente. La nueva planta potabilizadora que ya es un hecho. Se demoró por cuestiones normales, económicas e inconvenientes que hubo porque todos los elementos son importados. Pero ya este año vamos a tener una nueva captación y un nuevo apoyo de la nueva planta de la cooperativa San Roque. Secretaria, bueno, un importante firma de convenio con la cooperativa San Roque. Sí, es una firma para renovar por un periodo de cuatro años la distribución del servicio de agua por parte de la cooperativa San Roque. Para nosotros siempre es un placer trabajar con esta institución y todas las instituciones intermedias que trabajan en pos de la ciudad. Más habida cuenta que este sector norte de la ciudad de Carlos Paz ha tenido un proceso bastante complicado para poder acceder a la agua potable. Venimos trabajando desde el año 2017. A mí me tomó como concejal en el Consejo de Representantes el primer proyecto para llevar agua potable al sector norte que no solamente fue votado en contra, o sea, no nos acompañó la oposición, sino que también fue judicializado por la cooperativa integral. Y llegar a esta instancia donde podemos hacer una renovación luego de un trabajo conjunto muy fortalecedor por cuatro años más. Para nosotros es un placer y siempre trabajando en pos de lo que es el bienestar de la ciudad y el acceso igualitario de todos los servicios para los habitantes de Carlos Paz. Hablamos recién con Miguel, bueno, también de los desafíos, ¿no? Teniendo en cuenta que es una de las zonas de mayor crecimiento que hay en la ciudad, ¿no? O potencialmente también. Exactamente, es uno de los sectores que más ha crecido y que más potencial tiene para seguir creciendo. Tenemos muchos desafíos, también instancias de obra en la cooperativa para este año. Así que no, nosotros muy contentos y muy comprometidos y más en una situación a lo mejor tan adverso, tan complicada económicamente, la apuesta del gobierno de la ciudad conjuntamente con la cooperativa es poder avanzar en las obras y seguir brindando un servicio de calidad para todo el sector norte de la ciudad. Intendente, bueno, importante firma de convenio con la cooperativa. Sí, la verdad para Carlos Paz es importante saber que lo que es el distrito norte, seguimos trabajando con la cooperativa San Roque, que realmente ha hecho un cambio bisagra, ¿no? En lo que hace el concepto de servicios. Yo recuerdo que en el 2011 el Estado Municipal asumió una fuerte responsabilidad con el servicio de agua. Logramos a través de los procedimientos jurídicos y también con decisiones políticas que hoy Carlos Paz tenga agua potable en toda la ciudad. Y esto tiene que ver también con la San Roque. Yo recuerdo que en el año 2017, cuando el Consejo Representante y el Ejecutivo tomó la decisión de la interconexión de ductos, lo cual provocaba la posibilidad que de Cuesta Blanca pudimos llegar con la cooperativa San Roque a todos los vecinos de Villa Lago. Recorremos que de la oposición se pusieron en contra de esta posición, porque obviamente estaba la cooperativa enteral con el servicio todavía en la ciudad de Villa Carlos Paz, interpuso una situación judicial, la cual el municipio le gana y a través de la cooperativa San Roque tuvimos esa posibilidad de tener agua potable después de muchas décadas de esfuerzo en la cooperativa San Roque, haciendo inversiones permanentes, pero obviamente al lado del municipio tuvimos agua para Villa Lago. Y 2021 se suma también en esta responsabilidad, luego de asumir una responsabilidad territorial con lo que fue la ampliación del ejido, lo que es Villa San Miguel, con la misma oposición de los sectores que hoy tienen representación legislativa, también con la cooperativa integral, porque he hecho un convenio ilegal con quien era el presidente de Parque San Miguel en ese momento. Fuimos a la justicia, ordenamos la situación y gracias también a la cooperativa San Roque, Villa San Miguel, también tiene hoy agua potable. Así que destacar el trabajo de Miguel, Miguel también a toda la comisión directiva, la parte cooperativa, los empleados de la cooperativa San Roque, que tan eficientes y con tanto compromiso trabajan para todo el distrito oeste. Y ahora, como decían recién, Roberto Cotti y Carlos Libelli, que están liderando el concepto de agua territorialmente en lo que hace la gestión municipal, con el profundo desafío de seguir sumando una nueva inversión que va a ser la nueva planta potabilizadora que va a tener Villa del Lago, lo que va a dar autonomía y ese manejo del agua que vamos a tener en todo el ejido municipal, vamos a poder trabajar con la doble estrategia desde Cuesta Blanca y también desde Villa del Lago, lo cual va a potenciar la solución en el corto plazo de la problemática de los terrenos que se han anexado a Villa Carlos Paz por el sector norte. Así que, bueno, reconocer nuevamente a los espacios políticos que hemos construido esta posibilidad cierta y tener siempre presentes los sectores de Felpeto, de Omar Ruiz, de Walter Gisper, de Rodrigo Serna, de Emilio Llosa, que fueron protagonistas de la oposición permanente para que el agua potable llegue al distrito norte. Recién hablaba, bueno, de la proyección y de las obras, ¿no?, que se planean. Bueno, es importante destacarlo, teniendo en cuenta la coyuntura económica nacional, que sabemos que está complicada y al menos lo estará poniendo. Sí, recién decía Miguel, nosotros tuvimos un problema económico, no el municipio, sino la empresa prestadora de lo que era la inversión de esta nueva planta potabilizadora, porque muchas de las herramientas que necesitaban eran de España. Y tuvo un problema con el gobierno kirchnerista, que obviamente perjudicó a nuestro país y que evitó que las empresas que tengan responsabilidades de compra en el exterior, tengan que sujetarse a la situación permanente del gobierno central. Bueno, eso provocó un atraso de más de un año en tener esa posibilidad de ir adelante con esta obra. Vamos a seguir hablando de obras, en este caso, vinculadas puntualmente a las calles de la ciudad. La gran mayoría en los barrios están en condiciones todavía de no tener asfalto ni adoquinado y generalmente sufren producto de las inclemencias del tiempo y fundamentalmente las lluvias. Vamos a marcar. Vamos a marcar.